¿Qué es la manifestación? ¿Qué es la manifestación? ¿Qué es la manifestación? ¿Qué es la manifestación? Seguimos reivindicando más medios y más recursos para afrontar la igualdad. Recientemente, ayer, hoy, acabamos de ver otro nuevo asesinato por violencia machista. Nos siguen matando y por tanto tenemos que seguir saliendo a la calle para reivindicar que hasta que no consigamos una igualdad real vamos a tener que seguir luchando. En Madrid, por ejemplo, y en algunas partes de España, va a haber como dos manifestaciones o van a ir separadas las abolicionistas separadas de la manifestación tradicional. No sé muy bien cómo van a ser aquí, si van a ir juntas juntas. ¿Qué es la manifestación? Aquí en San Telmo, la Red Feminista de Gran Canaria hará entrega de sus tradicionales premios y antripremios. En esta ocasión, con el lema Feminismos Canarios sin Fronteras, vamos a reconocer con el premio Berta Cáceres a las hermanas Haya y a las mujeres saharauis que continúan resistiendo y luchando por su territorio, por los derechos humanos y por los recursos naturales. ¡Suscríbete al canal!